Vale, vamos a repasar entonces. Consultas de... Uy, estos son de una tabla. Vale, estos scripts están en work in progress. Informe de nombre y salario de todos los empleados ordenados por salario. Vale, sencillo. Lo de siempre proceso, hago un select from... Yo, bueno, el orden que recomiendo de pensarlo es un poco así. Pensar primero qué tabla necesitas. No, informe de nombre y salario de los empleados, eso está en la tabla empleados. Vale, la tabla empleados. ¿Qué quiere la tabla empleados? El nombre y el salario. Y ahora me dice ordenado por salario. Pues order by salario. No tiene mucho más. Vale, el order by se puede poner ascendente o descendente. Vale, si no le pones nada, la opción por defecto era... Ya no me acuerdo. Un momento. Ah, cuando salga esto, lo de siempre, active connection es aquí. Y seleccionar la conexión, localhost y la base de datos con la que vamos a trabajar en plan de examen. Vale, ejecutamos esto. Vemos el resultado aquí. Y efectivamente... Bueno, lo ordena... Si no especificas nada, es ordenación ascendente. Vale, aquí lo dejé explícito para que quede claro. La alternativa sería descendente. Descendente. Ejecutamos y vemos que los cambia de orden. Vale, sin más, no tiene mucho problema. Bueno, quito esto de aquí. Vamos al siguiente. Bien. Siguiente. Departamento, nombre y salario de los empleados del departamento 2 y 3. Vale. Pues tenemos un select. Seguimos con la tabla. Empleados. De su departamento. Departamento, el nombre del empleado, el salario. Y ahora sí que nos está especificando que es sólo para los de los departamentos 2 y 3. Entonces, tenemos que poner una condición where. Departamento igual a 2. Or. Departamento igual a 3. Bien. Ojo, aquí. Hubo a quien se le ocurrió hacer esto. Lo marco aquí como posible error. Si hacemos esto, realmente lo que le estamos diciendo es que se cumpla la condición de que su departamento sea 2 o se cumpla la condición 3. Claro. ¿Qué es la condición 3? Cada condición se va a evaluar como booleana. Departamento igual a 2 tiene 2. Eso que tengo marcado en azul, ese bloque, es sustituible o por true o por false. Para cada fila, claro. Esto se va a aplicar por cada fila. Y va a comprobar si el departamento es 2 o no lo es. Si el false, comprobará la siguiente. Y la siguiente es 3 simplemente. Y 3, si lo casteas a booleano, si un 3 lo piensas como booleano, cualquier cosa que no sea 0 se entiende como true. Entonces, si pones eso, te van a salir todos los empleados. Porque todos los empleados cumplen la condición 3. Que es la misma condición que la condición 1. Que si yo ejecuto esto, pues me salen todos los empleados. Que es lo mismo que la condición true. De hecho, esto se asemeja bastante al típico ataque que se hace cuando se hace una SQL Injection. Pero bueno, eso. Ya os lo comento. Sí, bueno, lo expliqué. En términos de paréntesis. Entonces, si hacemos con true, nos sigue dando todos los... Bueno, de hecho no. Espera. Ah, porque ahora puse departamento igual a true. Entonces, son solo... ¿Qué está pasando con departamento igual a true? Ahora ya por curiosidad. A ver. Vamos por partes. Si pongo... Aquí me colé. Hice una cosa que no quería hacer. El departamento seguía siendo 2. Yo quería comprobar esto. ¿Vale? Pero me salió esto. Departamento igual a true. ¿Y qué estoy observando? Que no lo sabía. Departamento igual a true es igual a departamento... True lo castea como 1. Entonces, son los que tienen el departamento 1. ¿Vale? Al revés no funciona igual. Que es lo que vimos. 3 también es true. Y si hago esto, sí que me salen todos los empleados. Si pongo false... Vale. Uy. Ahora solo me salen... Bueno, como un or false es lo mismo que no hacer un or. ¿Vale? Se va a quedar con la... Y poner 0 aquí... Estará lo mismo que false. Vemos que no cambia. ¿Vale? Siguen siendo solo los del departamento 2. ¿Por qué? La segunda condición es una condición que es falsa para todas las filas. Por lo cual nunca se cumple esa condición. Y como se cumple cualquiera de las dos, se cumple la que es posible. No la que puede ser falsa. Y esto entonces es lo mismo que... Que decía. Que si lo pones 3. Y ahora lo que me comentaba... Lo que me proponíais era meterlo entre paréntesis. Si hacemos esto... 2 y 3 se van a seguir casteando a true. Entonces vamos a tener true or true. Que es true. O sea, verdad. O verdad es siempre verdad. Y entonces vas a tener los departamentos que son verdad. Que me imagino que se hará un departamento igual a 1. Apuesto. Vamos a ver. Y si no, saldrán todos. Pero no. Veis lo que comentaba. Hace lo mismo de antes. Hace primero el casteo de interos a booleanos. Con lo cual, todo lo que no es 0 es true. Con lo cual tenemos true or true. La operación lógica de verdad o verdad es verdad. Todo lo que es o verdad o es verdad siempre es verdad. Y entonces tenemos departamento igual a true. Entonces ese true se almacena como un 1. A bajo nivel lo castee directamente a 1 y sácalos del departamento 1. Todo esto de todas maneras, esto es para avisar. Era para avisar de que hay un error. No tenéis que saber este tipo de cosas. ¿Vale? Lo veo. Saber no os voy a pedir que juguéis con casteos implícitos. ¿Cómo has visto la que se... A mí me da... Vale. Otra opción es hacerlo así. ¿Vale? Tenemos también la palabra clave IN. Que departamento esté dentro de un determinado listado. Entonces, esto es más cómodo que andar poniendo departamento igual a or departamento igual a. Sobre todo cuando tienes muchos. Esto de todas maneras ya lo... Esto sí que lo habíamos visto. Habíamos visto ejemplos parecidos, ¿no? Con la otra base de datos. Bien. Vale. Pues nada. Claro. Siguiente. ¿Cuántos empleados hay en mi empresa? Nada. Un count simple. Seleccionamos la suma de todas las filas. Podría ser un count de empleados del ID. Vale. Va a dar el mismo resultado. Pongas la columna que pongas, te va a contar todos los campos que no sean null. Si pones varias columnas, te va a contar todas aquellas donde esas columnas, todas ellas, no sean null. O sea, el único problema lo tienes si eliges una columna que sea anulable. Lo normal es que se ponga el asterisco para quedarse con todas las filas, aunque será más eficiente si especificamos una columna en concreto. Normalmente la clave primaria, que es la que define a cada uno de los empleados. Bien. Aquí una pequeña, vale, modificación. Empleados y empleados con distinto nombre. Entonces, tenemos, si queremos hacer eso, podemos probar primero un, eso, el select. Bueno, es que si lo tengo aquí al final es tontería. Me refiero, con esto tenemos una suma de todos los nombres de empleados, ¿no? Pero hay una instrucción que es distinct que nos permite agrupar aquellos que son iguales, de manera que nos cuenta todos los nombres que son distintos. Vale, si ejecuto esto, ahora mismo me dará lo mismo con el distinct que sin el distinct, porque en principio no hice inserciones distintas. Entonces, para testearlo, lo que hice aquí fue añadir un update, en el que le seteo como nombre Pepe a los empleados que tienen el ID 1, 2, 3 y 4. Vale, a cuatro de ellos les pongo el mismo nombre. De manera que, si ejecuto esto y ahora vuelvo a ejecutar la instrucción, en el del distinct, se han restado los tres, o sea, como son cuatro con el mismo nombre, cuentan una sola vez. Entonces, se restan tres. Vale, ¿cuántos empleados tienen asignado supervisor? Vale, a ver, aquí se puede hacer, lo pongo por ejemplo de dos maneras. El mismo count, lo que decía antes, count va a contar filas, es una función de agregación. Bien, va a contar en todas las filas, tantas filas como haya, pero en este caso la columna supervisor. ¿Qué pasa? Que la columna supervisor es nulable, puede ser nul. Entonces, con esta consulta vamos a contar solo aquellos supervisores que no están a nul. Y con eso, ¿qué tengo? Tengo los empleados que tienen asignado supervisor. Los que están a nul, no quiero contarlos porque no tienen asignado supervisor. Entonces, ejecuto ahora esto y tengo 35 de los 41 que tienen asignado algún supervisor. Vale, porque las filas, cuando están a nul, no las cuentan. Si cuento todas, también puedo contar todas las filas, pero ponerle la condición explícita de aquellas en las que se cumpla que el supervisor no sea nul. Vale, igual, la segunda opción probablemente os sea más clara, la primera es más eficiente. Vale, volvemos al Distinct. Si queremos ver los departamentos en los que hay empleados o departamentos presentes en la tabla de empleados. Ojo, lo de siempre. Podemos tener un departamento que no tenga empleados asignados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no hay ningún empleado que tenga asignado ese departamento en su columna departamento. En una 1N es así. Entonces, ¿qué hacemos? Comprobamos la columna departamento de la tabla empleado, los valores distintos que pueda tener. Y con tener los valores distintos de departamentos, tenemos todos los departamentos que tienen algún empleado. Bueno.